Bueno, las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas, tienen derecho a que se les regrese el nombre, la identidad, un nombre o un apellido, pero también tiene derecho a que se les vuelva a personalizar, porque antes de eso fueron criminalizados, muchos dicen que andaban en malos pasos o las mujeres se van con el novio. Entonces, aparte de regresarle su identidad, hay que volverles a regresar su personalidad, hay que regresarle su nombre y quiénes son ellos, para que se dejen de criminalizar a las personas desaparecidas. Entonces, es importante que la sociedad sepa que sí se puede hacer algo, que no es necesario esperar las famosas 72 horas, que no permitamos que sigan revictimizando, diciendo se fue porque andaba en malos pasos. En el caso de mi hermana, era una niña de 15 años, desapareció saliendo de la escuela y aún así decían, bueno, se fue con el novio, bueno, andaba en algo malo, o sea, a los 15 años no puedes andar en algo malo y perdiéndote con el uniforme escolar, ¿no? Es muy importante saber que tenemos derecho a la búsqueda de nuestros familiares, tenemos derecho de buscar a todos los que están desaparecidos y ellos tienen derecho a ser buscados. Gracias.